La Copa de Europa Si yo no puedo gestionar o yo no sé gestionar esta calidad que tengo aquí va a ser imposible que no ganemos El subcampeón no se acorde a nadie que si somos, que si hacemos fiesta que hacemos fiesta si le ganamos y como somos mejores además le vamos a ganar Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol Por lo civil o por lo criminal vamos a estar en paz Pero después vamos a ir y vamos a ir y el que no trabaje para la casa Si no estoy en la final con este tipo soy una mierda